Cuéntame cómo está este asunto de tu etapa de futbolista semiprofesional. Lo normal es que en este tipo de profesiones aprendas muy bien lo que es y pases por momentos muy duros y complicados donde muchas veces uno, yo no sabía si podía llegar a pagar la hipoteca de mi casa a final de mes. ¿Y en ese momento o en qué momento decides que lo tuyo es lo artístico? Miraba los billetes a México, 3.000 euros. Y yo le decía a Gabriel, adoro mi profesión, pero si me haces a mí, que me gaste 3.000 euros en un billete de ida y vuelta para hacer la prueba, no los tengo. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto que estemos ya trabajando con entrevistas presenciales y sobre todo me da muchísimo gusto que tengamos hoy aquí en Casa de Mara a un talento extranjero que ya es más mexicano que nada porque lo hemos visto, pues qué les diré, en Valentín, en El Dragón, también en Rubí, que creo que en Rubí es menos malo, pero bueno, sí, Valentín sí va a acabar con todo. Si ya la vieron, ya saben quién es Valentín y si están por verla, pues ya sabrán quién es Valentín. Así que me da muchísimo gusto recibir a un cantante, bueno, no es cantante, es presentador, es actor, es modelo y él es Rubén Sanz, directamente de España. Bienvenido a Rubén. Muchísimas gracias, Mara. Qué bonita presentación. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, qué gusto que estés aquí, ¿cómo te fue en la cuarentena? Pues muy bien, mira, dices que soy ya casi más mexicano que español y valga un dato, he tenido a mi nene, chiquitito, hace tres meses aquí, o sea que tengo ya un mexicanito chiquitito. ¿Y tu novia es mexicana? No, mi novia es española, pero en esta oportunidad que vinimos a hacer un nuevo proyecto dijimos, si aceptamos el proyecto implica que el nene tiene que nacer en México, pero no nos lo pensamos, o sea, nos pareció algo bonito y a mí me parece fenomenal que tenga doble nacionalidad y como México me ha tratado tan bien desde que llegué el año pasado, pues ni nos lo planteamos, o sea, dijimos adelante. ¿Y cómo se llama tu bebé? Leo. ¿Leo? Leo. ¿Entonces has estado cambiando pañales, dándole biberón? Me preguntan, ¿has visto la serie esta de...? Digo, no, he cambiado pañales durante tres meses, o sea que... Y es muy raro porque a los hombres no les gusta cambiar pañales. Sí, pero ya sabes, mujeres independientes, empoderadas, que te dicen o cambias su pañalo es lo que hay, o sea que... Bueno, pues hay que colaborar, ¿no? No, no, yo desde chiquitito, eso también... Mis padres desde chiquitito me enseñaron a que hay que colaborar con las cosas de la casa y demás y por supuesto desde pequeño ha sido repartición en casa también, yo lo veía en casa y yo he nacido y he crecido con eso y con mi chica igual, o sea, nos repartimos todas las tareas que podamos. A ver, y cuéntame cuántos hermanos tienes... Nada. ¿Has visto en Madrid, España? Sí, nací en Madrid y además soy gato, que es un término que se les denomina a los que son de Madrid, que son de padres madrileños y de abuelos madrileños, que no es tan habitual. No, no es tan común. A eso no sé si lo has oído alguna vez, pero se les llama gatos y a esos son los que nos llaman así. Sí, y yo he crecido y he vivido allí pues toda mi vida, salí a Colombia que estuve haciendo un proyecto como hace 7 años, 8 y el siguiente viaje así de trabajo importante ha sido ya en México pues desde enero del año pasado, un año y medio, quitando algún huequito que he ido a España a ver la familia entre proyecto y proyecto, pero un añito y medio ya aquí. Pues qué rápido llamar, cuéntame cómo está este asunto de tu etapa de futbolista semiprofesional. Pues mira, el fútbol siempre ha sido como mi pasión frustrada. ¿A qué equipo le vas? Al Madrid. Pero tengo que reconocer que también últimamente al Atleti porque siento como que ese espíritu de sacrificio, de esfuerzo, de no sé qué, de tal, de gente más humilde, lo tiene el Atlético de Madrid más que el Madrid, por traición. Entonces a veces parece que simpatizo un poquito más con estos. Pero no, al Madrid, al Madrid. Al Madrid, me gusta mucho el fútbol, desde chiquitito también. Y luego, ¿por qué te quedaste en el...? Pues fíjate, nunca en el fútbol, que es una profesión tan complicada como esta que tenemos, o sea, es tan difícil igual. De hecho, yo siempre hago la comparativa porque digo que si tú en el fútbol consigues, si haces la comparativa, por ejemplo, de decir, bueno, agarro un protagonista en una serie o agarro un equipo de primera división, ¿no? Probablemente si agarras el equipo de primera división tú ya te has solucionado la vida. Muy mal lo tienes que hacer por los dineros que se mueven en ese tipo de... ¿Para qué? No te vaya bien. Pero lo nuestro puedes hacer un protagonista y pasado mañana no te llama nadie, te has quedado en tu casa porque esta profesión es así de dura a veces y de complicada. Pero entonces ahí nunca llegué a tener suerte. Sí que llegué a jugar semi-profesional, en segunda B y demás, pero nunca tuve, digamos, la suerte que tuve aquí. ¿A qué le llamas suerte? Pues le llamo suerte a que puedas tener la... O sea, yo muchas veces me pregunto... Tengo muchos compañeros, algunos amigos que juegan en primera división y hay otros que no han llegado siendo mejores. O sea, igual que en nuestra profesión siento que es muy difícil y no solo vale que tú seas bueno. O sea, influyen un montón de cosas que se nos escapan probablemente a nuestro entender que hace que mucha gente llegue y otra gente no llegue. Porque ¿cuál es la explicación? ¿Siempre llegan los mejores? No, tú y yo sabemos que eso no es así. Ni en nuestra profesión ni en ninguna. Hay un montón de, como te digo, de circunstancias que yo creo que hacen al final que esa persona llegue. No sé cuáles eran. Si cuestión de mentalidad, cuestión de entorno, cuestión de... no lo sé. Entonces ahí nunca tuve, digamos, esa suerte. Yo no era un mega crack. O sea, hubiera sido un... Yo tengo muy buena capacidad física y todo eso. Era, pues no sé, hubiera sido, ¿qué te digo? No sé qué ejemplo ponerte de jugador, pero hubiera estado en la elite, pero no hubiera sido un Ronaldo. Eso ya te lo digo. Ah, ¿qué posición jugabas? Pues he jugado siempre como de interior, de medio centro, derecha o media punta. Corro mucho. Tengo mucha velocidad y mucha fuerza física. Y entonces eso... Y técnica bien, pero nunca ha sido un Messi. O sea, nunca ha sido un virtuoso del balón, ¿sabes? Y si hubiera sido un... O sea, de acuerdo a tus capacidades, ¿qué jugador hubiera sido? Pues si me remonto así un poco... Recuerdo que a mí cuando era un chiquitito me llamaban Michel. Michel González, que además ha estado entrenando aquí en México un equipo. No sé si era los Pumas, me parece. Pues él era el jugador en el Madrid y era el típico interior, derecha, extremo, que le ponías el balón, recorría la banda y la banda la ponía. Ese juego era el mío. Yo hubiera sido un Michel. Con todos los respetos, que si me escucha Michel hoy me dice, ¿este qué se cree que es? Y fíjate, Mar, una cosa muy graciosa. Que lo que, digamos, no me dio el fútbol de esa manera, me lo ha dado luego desde esta profesión. Porque desde esta profesión de actor y de ser conocido, juegas muchos partidos benéficos con futbolistas, con cantantes, con no sé qué. Y una de mis anécdotas que dije, ya me puedo morir tranquilo, es en un partido benéfico que precisamente Michel González nos estaba como entrenando y en el partido me dijo, Rubén, dale un cambio a Fernando Hierro. Fernando Hierro, mítico del Madrid y la selección española. Y yo dije, ya me puedo morir tranquilo. Michel me está diciendo que le dio un cambio a Fernando Hierro, ya me puedo morir tranquilo. Bueno, y además del fútbol también estudiaste ciertas ciencias económicas en la Universidad Complutense, que es una de las universidades top, top del mundo. Sí, ahí, fíjate, siempre digo que tengo como la cara A y la cara B. La cara A era como la cara del disco. La cara A es como la cara formal de tus padres. Tienes que estudiar una carrera, no sé qué. Chico de familia. Exactamente. Y la cara B es este labartístico, que es el rebelde, ¿no? El que le das una patada, digamos, a todo lo que representa la estabilidad en tu vida y te metes en un medio en el que mañana no sabes si vas a cobrar o el mes que viene no sabes lo que va a pasar con tu vida. No sabes. Y creo que, salvo la gente que desde el minuto uno esté tocada por una varita, como decimos nosotros, y no sepa lo que es eso, lo normal es que en este tipo de profesiones aprendas muy bien lo que es y pases por momentos muy duros y complicados donde muchas veces uno, yo no sabía si podía llegar a pagar la hipoteca de mi casa a final de mes. Y esas situaciones... Y creo que por eso, y fíjate, doy gracias a que creo que todo es importante y todo construye, valoro muy, muy mucho el momento que hoy estoy viviendo, valoro muy, muy mucho la oportunidad, cada vez que hay una oportunidad de trabajar y de hacer algo bonito, ¿no? Para mí es algo como muy valioso y lo agradezco muchísimo. Bueno, y terminas la carrera, te titulas y en ese momento, o en qué momento decides que lo tuyo es lo artístico. Yo creo que esa capa de lo artístico estaba por ahí dentro. En el ADV. Pero no es que termine la carrera, sino que me pongo a trabajar en un banco, en una entidad financiera. Al poco tiempo asciendo a subdirector de oficina. Y a los, ¿qué te digo? Tres años, con 27 o 26, 27, porque empecé en la entidad financiera como a los 19 o algo así, 20, muy pronto. Me hacen director de una oficina. Y con 28 años, me parece que fue, para 29, le di una patada a eso. Director de una oficina, con esa edad, súper jovencito, ganando bien. No, era un sueldo millonario. ¿Ya te has comprado la casa que estabas pagando? Claro, estando en el banco, como, no sé cómo funcionará aquí, pero en España, los empleados de la entidad financiera, si tú pides un préstamo, ya sea un préstamo personal, para un coche, un carro, lo que sea, o una hipoteca, tú tienes unas condiciones más favorables, pertenecer a la casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tipo de interés por el que te podías comprar una casa... Menor. Claro, era mucho más barato. Y entonces yo me compré, tengo allí un departamento, un ático allí en España. Bueno, es del banco, porque todavía le quedan no sé cuántos años, es del banco. Pero tuve la oportunidad de comprármelo antes de ser actor. Doctor, que si yo empiezo siendo actor, no me compro la casa, porque luego me doy una ruina, o sea, me doy una ruina. Así que compré la casa, que es la que sigo pagando gracias a Dios, y como a los, lo que te digo, empecé a estudiar interpretación también porque me gustaba mucho. Tuve la oportunidad de participar en un programa que de repente, ah, estás estudiando interpretación, unos sketches, una cosa, tal, no sé qué. Y de ahí ya me salió una serie súper importante que hicieron en España, que se llamaba Escenas de Matrimonio, que fue la serie, ha sido la serie que más ha vendido al exterior Mediaset, Telecinco, en España, que se llamaba Escenas de Matrimonio, como te digo, que fue un exitazo. Y grabando eso, pedí una excedencia en el banco y dije, hasta aquí llego con el banco porque yo quiero esto. ¿Y tus papás qué te dijeron? Bueno, ya no vivías con ellos, pero ¿qué te dijeron? Ahí, ahí no vivía con ellos. Bueno, ahí estaba un poco entre mi casa porque estábamos reformándola. Yo estaba un poco en casa mis padres, un poco allí, lo típico que tienes una habitación que está medio hecha y ya puedes dormir, algo así. Pues ahí es donde estaban mis dos partes. Mi padre, que era, porque falleció hace siete añitos, más formal, todo tenía que estar controlado, por decirlo de alguna manera. Madre mía, se llevó un disgusto como si le hubiera dicho yo que sé, que era un asesino en serio. O sea, no te puedes imaginar el disgusto que se llevó mi padre. Pero mi madre, que sí que ha tenido también esa vena artística, aunque no se ha dedicado a eso, pero sí que tenía esa vena artística más de aventurera, más de explorada, más de... Pues me dijo, pues esto es lo que quieres, pues adelante. Entonces, bueno, no les quedó más remedio porque soy Leo, soy muy cabezón y soy muy persistente. Cuando creo que tengo que ir a por algo, pues confío en esas sensaciones, ese sentimiento que tengo y no había manera de convencerme, mara. Así que tiré para adelante y, como te digo, he vivido muchas situaciones en estos doce, trece años, de empezar en lo más alto, porque con esa serie en España no podías salir a la calle, o sea, era una locura, no podías ir al cine, tenía que ir al cine a las cuatro de la tarde, que había muy poquita gente, porque no podías ir a otra hora, era imposible, o a un centro comercial a comprar o lo que sea, era una locura. Y empecé como aprendiendo lo que es eso en lo más alto. El siguiente año estuve entero en mi casa sin hacer absolutamente nada, no me llamó absolutamente nadie. Y sin percibir ninguna... Nada. Entonces, entendí cómo funcionaba esto, de lo difícil y lo duro que es, de cómo de repente puedes... Yo decía, ya fuera ego, yo decía, no puede ser, salgo a la calle, todo el mundo se quiere hacer una foto conmigo, le gusta el personaje que hago, vaya, no me van a querer para hacer otro personaje, aunque no sea un protagonista, no sé, el de al lado, ¿sabes? Hago una función de teatro, que la gente en los teatros... Porque has hecho teatros también. Sí, también mucho, pero todo ese año fue durísimo de no entender, yo acababa de llegar prácticamente a la profesión y decía, no comprendo cómo funciona esto. La vida te hace de verdad ir aprendiendo cada... O sea, ir... Creo que a veces cuando uno va muy rápido, hay algo ahí de la vida que te hace... Como que te lo ralentiza para que vayas aprendiendo de verdad lo que supone cada paso. En mi caso, por ejemplo, ha sido así. Y luego, bueno, ya de repente te vuelves modelo, te vuelves actor, te quedas sin chamba, te vas a Colombia. Es verdad que en España, gracias a Dios, quitando ese año, luego, siempre he ido haciendo cosas. Una función de teatro, una peli, una serie, un tal, uno no sé qué, siempre he ido haciendo cosas. Ha habido de repente alguna película que ha sido muy exitosa, ha habido alguna función de teatro, no sé si te sonará el Festival de Mérida en España, es una cosa mundial. Precioso Mérida. Hacer teatro allí es una de las cosas más importantes para un actor. Yo he tenido la oportunidad de ir allí con una función también. O sea, siempre he ido haciendo cosas. Es como que la vida, yo siempre le cuento, cuando alguien me pregunta y me pide un consejo de la profesión o quiere que le cuente algo así de mi historia, siempre digo que es como si la vida me hubiera ido testando para demostrarle que yo de verdad amo esta profesión. Que no estoy aquí por la fama, que no estoy aquí por el dinero, que obviamente tenemos que pagar nuestras cosas. Pero que de verdad es una necesidad vital. Y yo creo que ya cuando se ha convencido de que de verdad voy en serio, pues es cuando ya parece que ha soltado un poquito la soga y de repente han empezado a venir cosas muchísimo más maravillosas, como sobre todo, pues que te digo, este último año y medio que está siendo espectacular. Antes de ese último año y medio, Rubén, ¿de alguna manera pensaste que hubieras empezado antes o hubieras empezado después? Porque generalmente los actores empiezan muy jovencitos, algunos desde niños. ¿Qué piensas tú desde tu perspectiva? Pues soy muy defensor de que precisamente, y yo creo que hace ya algunos tiempos, pero hoy en día la edad no te marca en este tipo de cosas. No sé, siempre hacemos la referencia de Josh Clooney, que reventó los cuarenta y muchísimos en la serie esta de urgencias, ¿no? De urgencias, o Morgan Freeman, o sea, hay un montón de casos de gente que empezó muy tarde y despuntó muy tarde. Entonces yo creo que hoy en día, salvo que hablemos precisamente de deportistas, que sí que hay una cuestión física que te limita. Y por edades se retiran muy joven, los modelos igual. Pero yo creo que en lo nuestro no. Entonces sí que siento que si hubiera empezado antes, pues a lo mejor este momento en el que yo ya voy sintiendo que todo va fluyendo muy bien, me podía haber agarrado con diez años menos. Pero como considero que todo lo que sucede conviene y que de verdad hay que aceptar las cosas como van llegando, pues estoy feliz con que haya sido así. Ahora bien, hablas de un año y medio, tú estás viviendo ya en México. ¿Y cómo es que llegas a México? Pues por el dragón. Estaban buscando... ¿Pero cómo hiciste el casting? O sea, ¿quién te llamó? Mira, Gabriel Blanco, que es mi manager, estando en España hace... ¿Qué te digo? El dragón llevaba gestándose... No te exagero. Bueno, te contaría Sebas, como cuatro o cinco años. Sebas. O sea, cuatro o cinco años, ¿eh? Sí. Y yo conocí... Un día me llamó Gabriel y me dijo, Rubén, ¿estás ahí en Madrid, en casa? Sí, sí. Mira, va para allá un señor que se llama Patricio Wills y un señor que se llama Carlos Bardasano, que tienen una serie... Y Carlitos Bardasano. Le adoro. Yo siempre digo, siempre que tengo la oportunidad de que es mi padrino, porque apostó, te voy a contar por qué, me dicen, ¿te puedes acercar a conocerles? Porque van a hacer una serie que se llama El dragón, hay un personaje, es un español, que es un villano y van a ver... ¿No, no, villano? No, no. Villanazo. No, villanito. Villanito. Bueno, y luego... Tuve la oportunidad de acercarme a conocerles, que estaban ahí en Madrid, pero todavía de ahí. Conocí a Carlos, conocí a Patricio, pero estuve sobre todo con Carlos. Sentí feeling con él desde el minuto uno, me parece un tipazo, o sea, lo digo de verdad, o sea, me parece un tipazo. Y desde ese momento, hasta que empezaron los castings, Maro, pasaron dos años, o año y medio larguísimo. Yo digo, Gabriel, ¿cuándo es esto? Porque me contó Carlos el personaje y dije, mira, no te conozco, pero por favor no te olvides de mí, o sea, por favor tenme presente. Pero pasó un año y medio, dos. Y entonces cuando llega ese momento, oye, ya están haciendo las pruebas. ¿Y qué? ¿Te podrías venir para acá para hacer la prueba? Me decía Gabriel. Pleno julio, julio-agosto, de hace dos años yo creo que fue, miraba los billetes a México, 3.000 euros. Y yo le decía, Gabriel, adoro mi profesión, pero si me haces ahora mismo que me gaste 3.000 euros en un billete de ida y vuelta para hacer la prueba, no los tengo. Bueno, espérate, a ver si la podemos mandar, no sé qué, no sé cuántos. Entonces tuve la oportunidad de mandarla. Me lo ocurre mucho, como decimos los españoles, no sé si esa expresión se entiende. Me fui hasta, yo estaba en Madrid, me fui hasta Alicante, un pueblo de Alicante, a 400 y medio kilómetros, donde un amigo mío que le gusta mucho el cine, tiene una cámara, que es mejor que la que yo tenía para grabarme una prueba. Me fui hasta su casa, estuvimos rodándola en su casa, mi chica dando las réplicas, aprendiéndose el personaje que tenía que hacer ella también, bueno, no sabe lo que fue. Pero le mandé tres escenas de las que me sentí muy orgulloso y que luego le empeticó mi tema y me contó, me mandaste eso y parecía ya que las podías poner en la serie, o sea, parecía que estaba grabado ya de serie. Y dice, entonces yo percibí que ahí había una persona que quería hacer esto. O sea, le mostré todas mis ganas. Y me consta, porque él me lo contó, que, claro, yo aquí en México no era conocido, nadie me conocía. Pero ahora te conocemos, Rubén. Había otros nombres más conocidos para hacer ese personaje, pero Carlos dijo, apostamos por Rubén, de verdad, apostamos por Rubén. Insistió muchísimo. Sé que Patricio decía, pero si es que no le conoce nadie aquí, no sé qué. Carlos decía a Patricio, por favor, Patricio, confía en mí, me lo ha apostado, apuesta, apuesta, apuesta. Apostó por mí y bueno, luego he tenido la suerte de que yo qué sé, pues Patricio me dijera, oye, qué bien que Carlos apostara y demás, porque estamos muy contentos con el trabajo que has hecho y a Carlos, por supuesto, y demás. O sea, que así fue como llegué a, después de un casting multitudinario, a que me lo dieran a mí. Me tocó. Ahora, ¿y tú ya llevabas tiempo con tu chica? Sí. Ahí llevábamos, nosotros ahora llevamos cuatro, estas preguntas no las hagas así, porque luego los hombres son muy malos con estas cosas. Ay, bueno, tú nomás di números, se lleva a entender. Llevamos cuatro años, algo así ya creo. Ah, ya. Bueno, ¿ella es actriz también? Periodista. Española. Española. Ok. De la Complutense también. De la Complutense, ay, qué maravilla. El trabajo final de carrera con un matrícula de honor y todo, no sabes qué mujer. Oye, bueno, y entonces le dijiste, ¿cómo se llama? Cristina. Cristina, vámonos a México. ¿Y qué te dijo? De hecho, ese primer año del dragón, ella no pudo venir porque estaba terminada. Tiene ya 30 años, pero empezó la carrera más tarde. Ay, eres a Saltacunas. Pero tengo que hacer esa especificación, porque si te digo que estaba terminada la carrera... Y come años, a Saltacunas y come años, porque si Cristina tiene 30, no les quiero decir con si. ¿Tiene Rubén? Yo la tengo 42. ¿A Saltacunas? Bueno, ¿y luego? Pues ese primer año pudo venir alguna vez, pero estaba terminando la carrera y no se pudo venir a México conmigo. Los 3.000 euros también, ¿no? Ha complicado. Así que ese año, ese primer año estuve yo rodando el dragón aquí en México y ella vino una vez, 15 editas, y estuvimos separados, no pudimos más. Y luego ya cuando terminé el dragón, volví para allá, me salió Rubía al poquito, volví para acá y ella ya se quedó embarazada. Después de tantos meses sin vernos, la agarré con tantas ganas que atiné muy rápido. Así que se quedó embarazada. Y varón. Y no pudo venir conmigo a Rubí porque nos contaron una cosa que, claro, luego cuando la contabas aquí se reían, pero en España los pediatras te insistían mucho con el tema del mosquito. ¿Sabes que aquí hay un mosquito? Ahora se me va a olvidar cuál es. Como que hay un mosquito que si le pica a las embarazadas le puede crear problemas al feto. ¿Sabes tú eso? No. ¿Cómo se llama este mosquito? Bueno, un mosquito que hay aquí en México, pero claro, y nosotros hicimos el, no sabíamos, por ignorantes, y entonces me vine yo solo. No sé cuál era. No, pero aquí en la ciudad un mosquito. Claro, es que luego cuando ya nos empezaron a profundizar es más de la costa. Es que luego hay gente que andamos a caballo todavía con sombrero. No, no, aquí no. En Ciudad de México, no. No, y menos el mosquito, pero bueno. No, pues eso, a nosotros nos metieron eso en la cabeza allí y no nos atrevimos a venir. Se quedó Chris allí. Pero ya en esta última, viniendo a lo siguiente, ahora aquí en enero ya, ya sí que nos vinimos juntos, con niños, con embarazo, con todo lo que hiciera falta. Oye, ¿y la comida no te quedó pesada? No, no he tenido el mal de Montezuma, ¿verdad? Ajá. No, la verdad que no. El picante vamos poco a poco. Debo reconocer que soy muy, no soy capaz de, o sea, lo tolero, pero poquito. De repente veo a la gente comiendo y, pues no puede ser, ¿no te pica? No, esto no pica. Y ya me enseñaron eso de que a un mesero no le puedo decir, oye, ¿esto pica? Y si te dice que no, 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 no. Oye, que yo soy español, que no valgo para esto. Exacto. No tiene que picar nada, porque lo que no pica para ellos, para mí me pica muchísimo. Pero no, no. No, lo han pasado bien. Muy bien. Chris y tú. De verdad te digo, o sea, muy bien. Ahora bien, entonces a El dragón. Y te toca a Casandra Sánchez Navarro, que yo la amo, la adoro, es una niña muy linda, hija de una familia de teatro aquí en México, de los fábregas. Y te toca trabajar con Casandra en estas escenas tan fuertes, tan... que me decía Elifer Torres, una actriz mexicana que está en Estados Unidos, que, bueno, que a la hora de tener una escena romántica se siente. Romántica, ¿has dicho? Pues es que tú y Chisca también... Por eso digo, ¿romántica dices o...? Pues ya sabes, ya sabes. ¿Y que se siente qué quieres decir con que se siente? Que se siente, o sea, cuando besas a alguien, cuando abrazas a alguien, cuando... ¿Eso te dijo ella? Esta actriz, sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero... No te pongas rojo. No, 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 me estoy poniendo rojo. Es verdad que cuando haces... o sea, cuando yo conocí a Casandra, cuando yo leí lo que teníamos que hacer, dije, o tengo a una persona al lado, que hacemos clic desde el minuto uno, y hay esa confianza para hacerlo, o esto no va a salir muy bien, porque no va a traspasar la pantalla, porque tenemos que ser fuego los dos en esto. La conocí, con diez minutos de conversación, dije, guau. Y cuando la vi actuar, dije, ¿esta niña de dónde ha salido? O sea, me parece una de las mejores actrices que hay aquí en México, y te diré de las mejores actrices con las que he trabajado en mi vida. Ella me parece brutal, brutal. Y desde el minuto uno hicimos clic y parecía que nos conociéramos... ¿Sabes esas cosas? Sí. Que de repente parece que te conoces de toda la vida. Y yo creo que por eso nuestra historia ha funcionado tan bien. ¿Por qué? Porque encajábamos perfectamente ella y yo. Pero la parte que has preguntado, yo te diré que estás atento a tantas cosas que no te creas que ahí lo disfrutas tanto, por decirlo de alguna manera. Porque estás que si la luz, que si no sé qué, que si no la tape, que si la frase que tienes que decir, que si el movimiento, no sé qué, que si has dejado... Yo creo que hay tantas cosas alrededor que no es que te digan, mira, ahí tienes la cama, pónganse, y ya nosotros vamos viendo por dónde agarramos la escena. Nunca es así. Nunca es así. Y aparte, yo en lo que sí creo que es lo que has comentado, es la química que tengas con esa persona con la que puedas hasta reírte en medio del clímax de una escena. Total, o sea, es que ella es, si la conoces como me dices, o sea, ella es cero vergüenza, es cero pudor, es cero... Sabes lo que estamos haciendo y desde el minuto uno vio también que yo soy... porque en esto ya sabes que hay de todo. O sea, hay mucho actor que también aprovecha la circunstancia. Sí. Entonces yo creo que ya vio desde el minuto uno, que yo era también muy serio y muy profesional, dijo, bueno, pues hagamos lo que tengamos que hacer, porque sé que Rubén no está agarrándome aquí con interés o haciendo esto con no sé qué. Entonces, como vimos eso mutuamente, yo creo que por eso nos dejamos llevar y, bueno, íntima amiga de mi chica, madrina de mi niño... Ay, no, ¿cómo? ¿Tu comadre? Sí, sí, absolutamente. Diríamos aquí en México, es tu comadre. Pues tu comadre, sí, sí. Bueno, ¿y quién más es tu compadre, tu amiguito, Sebas, Sebastián Rulli? Por supuesto. O sea, Sebas, mira, Sebas, siempre digo que cuando conoces de verdad a gente que es realmente grande, te das cuenta de que la gente grande es normal. Y que los que están de camino, que son los que se creen algo, son los que no son... Porque Sebas, también desde el minuto uno que le conocí en Madrid, la serie se empieza a grabar en Japón, ahí va él, ahí no vamos nosotros, justo vienen a Madrid, ahí ya entro yo en la historia, y ahí estoy con Casandra, con él y con Zuleika, que hacía la... ¿Recuerdas que hace la primera novia del dragón? Sí, hombre, la que se mueve... ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué sé qué? Que se mueve de sitio. Que se mueve de ciudad. Pues Sebas, desde el minuto uno, conmigo, igual. O sea, ha estado ahí para todo lo que necesitara, cuando llegué a México igual, un tipazo, o sea, he estado con él en casa, en el verano coincidimos, porque ya sabes que tiene familia allí por Málaga, y nos fuimos a Cádiz y coincidimos allí, nos fuimos a cenar un día a tarifa con Angeli y mi chica a los cuatro, tipazo, o sea, tipazo, tipazo. Uno de los grandes descubrimientos que me ha dado también México. ¿Qué experiencia te dejó el dragón? Pues... No quiero hacer spoiler, pero cuando llega, digamos, mi desenlace en la serie, eso ejemplifica muy bien lo que representa al dragón. Cuando yo le leí, dije, ay, yo, me pasa como en el fútbol, yo quiero jugarlo en 90 minutos. Y si hay prórroga, también. Y si hay penaltis, los voy a tirar yo todos, pues los quiero tirar yo todos. O sea, me encanta tanto que quiero estar todo lo que pueda, ¿no? Pero cuando vi que este personaje llegaba hasta un lugar, dije, ay, qué pena. Pero cuando lo leí y vi cómo se iba de ahí, en todo ese final que tengo, dije, guau, o sea, esto es una megaproducción maravillosa, que es un helicóptero, que es un no sé qué. Y luego cuando vi el resultado, me encantó, las cámaras lentas, cómo está hecha. Entonces, eso me ha dejado a mí el dragón. La sensación de que he tenido la oportunidad de venir a México a hacer, no sé, por la puerta grande, ¿no? A hacer, pues una producción de veintipico millones de dólares, lo más ambicioso que se ha hecho aquí, a este lado del charco, como decimos. Arturo Pérez Reverte escribiéndola, con estos nombres como compañeros de cast. Pues eso, Garbazano W, no sé, ¿qué te digo? O sea, un privilegio, un privilegio. Y luego llega Rubi. Y Camila Sodi. Y Camila Sodi. ¿Y qué tal? Súper bien con ella. También, igual, es que no sé, a lo mejor es que yo soy muy fácil para todo esto y no soy un actor muy complicado y me llevo bien con todo el mundo, pero con Camila también muy bien. Hice también ahí el contacto desde el principio. Y también creo que hemos hecho una bonita historia. Me gustó mucho Rubi. Sentimos la responsabilidad de, lo típico cuando haces un remake que ya existe antes, ¿no? La gente. Es que Rubi ha sido película. Rubi ha sido, esta es la segunda versión o tercera que se hace en televisión. Y, bueno, pues Rubi cambió de acuerdo a cómo está la tecnología y cómo se maneja ahora. De hecho, creo que tu personaje no estaba en la versión anterior. Había un conde. Había un conde. Condenado. Un condenado. En Dragón. No. Pero aquí haces un conde. Aquí antes era un conde y creo que el que ahora sea un príncipe le da una dimensión de lo que busca. De lo que busca, quiero decir, el proyecto. Que es, pues, no sé, darle muchísima más profundidad y muchísima más fuerza. Porque sí, igual, que Rubi conozca un conde y pueda ser condesa, pues está muy bien, ¿no? Pero que se convierta en reina de un país, ojo, eso no tiene ya parangón. O sea, no puede haber, creo, más, nada más importante en su camino. Porque ya el dinero parece que lo va obteniendo con unos o con otros, o la fama. Pero digamos que ya el nivel de situarte a ese grado solo te lo puede dar alguien de la realeza y a ese nivel. Entonces creo que la aparición del príncipe, mira, justo ha pasado una cosa muy bonita. Y esto lo digo sin ego, sino porque la historia lo merece. Ha pasado una cosa muy bonita y es que se está repitiendo algo que pasó cuando se estrenó en Estados Unidos. Y es que funcionó maravillosamente bien. Pero cuando entró el príncipe todavía subió más de audiencia. O sea, nos ha pasado, ayer hemos batido, hemos superado los 4.100.000 de audiencia. Porque es que, no porque lo haga yo, sino porque creo que es muy bonito que entró un príncipe. Pues que es un cuento de habas. Total, total. Y ya verás las imágenes que hicimos en Madrid. En el Palacio Real, en el Palacio de Fernández Núñez. O sea, lo ves y hay una cosa visual que de repente le da otro empujón para arriba al proyecto. Muy bonito. Pero el príncipe es bueno. Sí, aquí no. Tú has visto algo allá, ¿no? Y luego, bueno, terminas Rubí y... ¿qué sigue? Ahora estamos rodando la segunda temporada de Falsa Identidad. Bueno, nos agarró la pandemia. ¿Y cómo llega esta Falsa Identidad? Pues igual, porque vieron el dragón también y demás. Y quisieron que hiciera prueba. Porque hay un personaje español que entraba en la segunda temporada. Y pues me dieron la oportunidad. Les hice la prueba, les gustó. Y para qué me trajeron otra vez. Ay, Rubén, qué gusto me da. Estoy feliz, de verdad te lo digo, Mara. Estoy feliz. ¿Y te piensas ir de México o piensas ir hasta aquí? O donde la vida te lleve. Yo creo que los actores tenemos que estar donde esté el trabajo. Porque hoy en día esto de la globalización ha hecho una cosa muy bonita. Y es que, fíjate, estamos en una serie a nivel mundial con el dragón de Netflix, que se ha rodado en México, pero se ve en todo el mundo. O sea, al final, si el proyecto interesa y merece la pena y el personaje es interesante, podría estar haciendo una serie en Alemania, como Dark, que lleva cuatro temporadas y es un éxito mundial también en Netflix. O sea que, yo creo que lo ideal, a mí me gustaría estar un poco, quiero seguir haciendo muchas cosas aquí, porque aquí hay una cosa que no tenemos en España, que creo que es diferente, que es en nivel de exposición. Es verdad que ahora me podrías decir, bueno, pero la Casa de Papel, y yo te diría, bueno, la Casa de Papel es como si habláramos de Cristiano o de Messi. Son cosas muy excepcionales. No hay una cosa muy... El tiempo de costuras, el gran hotel... Sí, pero el gran hotel y el tiempo de costuras, quizá nosotros... No lo has visto, claro que sí. Pero la gran masa te hablará de élite y te hablará de la Casa de Papel. Claro. Pero no tendrá, a lo mejor, muchas más referencias. Aquí cualquier cosa que hacen, ya hay un mercado latino de 400 millones de personas que te ven. No necesitas una plataforma. O sea, un Televisa es un monstruo tan enorme que tiene ya esa capacidad. Nosotros no tenemos ese mercado tan grande. Y eso para nosotros es muy bonito, porque te da la oportunidad que te ven en muchos lugares y nunca sabes quién puede descolgar un teléfono para decir, ay, pues mira, este muchacho me puede cuadrar para no sé qué. Así que sí que nos tocará volver a España para mostrar al nene a la familia, porque no lo han podido ver, pero a mí me encantaría seguir haciendo cosas por aquí, la verdad. Pues a nosotros nos va a dar mucho gusto que sigas trabajando para la televisión mexicana, para producciones mexicanas, Rubén. Lo que no me has dicho es, si ya en este año y medio ya sabes a qué equipo le vas en México. Bueno, el fútbol aquí me encantó. Claro, no tenía oportunidad más que ir de una vez al estadio. Fui al... ¿A cuál fui? Al América. Fui a ver al América. Al Estadio Azteca. Al Estadio Azteca. Y me encantó el ambiente, porque en España es muy diferente. O sea, en España la gente es mucho más formal viendo el fútbol. Sí, podrán insultar, no sé qué, no sé cuántos, pero es mucho más formal. Pero aquí es una fiesta. La grada, que si las micheladas, que si no sé qué, que si la cervecita, que si la pizza, que pasa el otro, pues no sé cuánto, no sé qué. Digo, si es que donde menos miro es el fútbol. Estoy más pendiente de todo lo que están ofreciéndome por aquí. O sea que... ¿Pero a cuál debería ir, Laura? A la América. A la América, ¿no? Claro, por supuesto. Vale, vale, pues a ver, venga, venga. Rubén, ¿algo que le quieras decir a tus seguidores? Que nos vean, por favor, en Rubí todos los días, que estamos ahí, no hay media, que esto se está poniendo súper interesante, que no se lo pierdan y que luego llegue el dragón. O sea que espero que no se harten de mí. Claro que no. ¿Algo que quieras agregar, Rubén? Nada más, que muy feliz de estar aquí, que sigamos durante mucho tiempo. Ay, muchísimas gracias por haber venido a Casa Mar. Gracias a ti por invitarme. Un placer, Saso, y seguiremos muy, muy de cerca a tu carrera y esperemos que te quedes aquí. Ojalá. Junto con Cris y Leo. Ojalá. Bienvenido. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias y hasta la próxima. Un besito. Gracias. 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 ¡Suscríbete!